La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Yo con mi susto en las rayas, y mi pelo me dio sed Pensé que todavía es un niño, pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando, y el doctor recomendando Pensé que estaba soñando, oh, oh, de que me andaba quejando No sé que estaba pensando, voy pa'l cielo, voy pateando, oh, oh Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré, mira que cosa bonita Que boca más redondita, me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Me bailé y me enamoré, nos enamoramos Un ojito, dos mojitos, mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría dos hijos, empecemos por un par Solamente como digo, por si quieres practicar Lo único que estoy haciendo, vayámonos con los ojos Es lo que está proponiendo, oh, oh, oh Nos vamos entusiasmando, todo nos va resumiendo Que bien la estamos pasando, oh, oh Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé Y me enamoré, me enamoré Mira que cosa bonita, que boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé y me enamoré, nos enamoramos Un ojito, dos mojitos, mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda una noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy súper contenta de verlos otro día más en mi canal Muchas gracias por estar aquí Oigan, pues primero que nada Quiero agradecer demasiado a todas las personas Que se han suscrito a mi canal Porque gracias a ustedes ya llegamos a los 20.000 suscriptores Y la verdad me siento muy contenta, muy agradecida Ni siquiera tengo palabras para agradecerles Y espero de todo corazón que todos ustedes Permanezcan conmigo pues siempre Para mí es súper importante tenerlos conmigo Espero que les haya gustado mucho el cover de hoy La verdad esta canción la escuché hace como dos días Y me encantó Espero que la hayan disfrutado tanto como yo Si les gustó ya saben que pueden comentar acá abajo Pueden dejar manita arriba Pueden compartirlo con sus amigos Y también pueden suscribirse acá en el botoncito donde dice suscribirse Les mando un súper abrazote y un súper besote hasta su casa Y nos vemos la próxima semana Bye Bye Chau 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 th